Toma un pedazo de papel y dibuja dos escalas. Pueden ser como estas o más simples. Te haré un par de preguntas y te pido que respondas en tu papel, ubicando del 0 al 10, ¿cómo consideras tu nivel de conocimiento sobre lo que te voy a cuestionar? Pregunta 1. ¿Qué tan bien entiendes el concepto de aprendizaje activo? Pregunta 2. ¿Podrías describir alguna función del hipocampo en tu cerebro? Ahora quiero pedirte que reflexiones sobre la última cosa que decidiste que querías aprender. Quizás aprendiste a cocinar un postre, a tocar un instrumento, un idioma. ¿Cómo le hiciste para aprender esto? ¿Cómo aprendemos los humanos? El primero de septiembre de 1953, William Scoville usó una manivela y un taladro barato para perforar el cráneo de un joven. Cortó piezas vitales de su cerebro que fueron succionadas a través de un tubo de metal. Pero no estoy intentando describirte una escena de una película de horror. El Dr. Scoville fue uno de los neurocirujanos más célebres de su tiempo y el joven en cuestión era Henry Mollison, conocido a partir de ese evento como el paciente HM. Aparentemente, Henry tuvo un accidente con un ciclista a los 9 años de edad que derivó en una fractura de cráneo. A raíz de este evento y por varios años, sufrió convulsiones, perdía el conocimiento y el control de sus funciones corporales. El joven, desesperado por las enormes dificultades que esto representaba en su vida, fue referido con el Dr. Scoville, famoso por realizar cirugías riesgosas. En esta época había la idea de que las funciones cerebrales estaban vinculadas con partes específicas del cerebro y se había recurrido a lobotomías parciales para tratar a pacientes mentales logrando disminuir convulsiones en psicóticos. Scoville decidió retirar buena parte del hipocampo, los lóbulos temporales y parte de la amígdala de HM. La cirugía fue en apariencia exitosa. Las convulsiones prácticamente desaparecieron sin cambios en la personalidad. Pero hubo un problema. HM no podía recordar nada de sus últimos 2 años de vida y también había perdido diversos recuerdos de la década anterior. Además, HM no podía formar nuevos recuerdos, olvidaba qué día era, repetía sus comentarios e inclusive podía comer varias veces seguidas porque no se acordaba de que acababa de hacerlo. Alarmado por este resultado inesperado, el Dr. Scoville contacta a otro experto, el Dr. Wilder Penfield, quien junto a su estudiante de doctorado, Brenda Meilner, habían estudiado el tema de la pérdida de memoria con anterioridad. Brenda toma entonces la tarea de estudiar a HM en casa de sus padres. Esta colaboración modificaría para siempre la comprensión que los científicos tenían sobre el aprendizaje y la memoria. Lo que ella descubrió mediante una serie de pruebas y entrevistas no solo contribuyó en gran medida al estudio de la memoria, redefinió el significado de la memoria. Uno de los hallazgos de Meilner fue que, aunque HM no podía formar nuevos recuerdos, aún conservaba información el tiempo suficiente de momento a momento para poder terminar una frase o tareas rápidas como encontrar el baño. No como yo cuando ando cambiando de pestaña en la computadora, caigo en Facebook y se me olvida para qué la aprendí en primer lugar. Cuando Meilner le daba un número al azar a HM, él podía recordarlo durante 15 minutos si lo repetía constantemente. Al dejar la repetición y pasados 5 minutos, HM inclusive olvidaba que estaba realizando esta prueba. Los neurocientíficos en ese momento pensaban que la memoria era algo monolítico que se almacenaba en el cerebro. Estos resultados no solo fueron la primera pista para distinguir lo que ahora es muy conocido, las memorias de corto y largo plazo, sino que mostraron que estos dos tipos de memoria utilizan zonas diferentes del cerebro. Hoy sabemos que la formación de recuerdos implica varios pasos. Las neuronas de la corteza cerebral transcriben temporalmente los datos sensoriales inmediatos y gracias a proteínas que se producen en el hipocampo, se fortalecen las conexiones sinápticas corticales. Si la experiencia fue lo suficientemente fuerte o la recordamos periódicamente en los primeros días, el hipocampo ayuda a que el recuerdo perdure en la corteza. HM podía formar las impresiones iniciales, pero sin un hipocampo que le ayudara a consolidar los recuerdos, estos se erosionaban como mensajes escritos en la arena. Pero esto no fue lo único que aprendimos gracias a HM. Uno de los experimentos de Brenda consistía en pedirle que trazara una tercera estrella en el estrecho espacio entre los contornos de dos estrellas concéntricas, cosa que solo podía realizar viendo tanto su lápiz como el papel a través de un espejo. Como cualquiera de nosotros que tuviera que hacer por primera vez esta extraña tarea, a HM le salió espantosamente. Pero la repetición al pedirle que hiciera esta tarea una y otra vez le hizo mejorar en la habilidad, aunque él no pudiera acordarse que ya lo había hecho con anterioridad. Sus centros motores recordaban. Milner descubrió que la memoria declarativa de nombres, fechas y hechos es diferente a la memoria procedimental que por ejemplo nos permite andar en bici o firmar con nuestro nombre. Hoy sabemos que la memoria procedimental se basa más en los ganglios basales y el cerebelo, estructuras que estaban intactas en el cerebro de HM. Esta distinción entre saber qué, datos, fechas, hechos y saber cómo hacer las cosas, ha sustentado en gran medida la investigación de la memoria desde entonces y la podemos utilizar para ayudar a nuestros estudiantes. Henry murió en un asilo para ancianos a los 82 años de edad tras una vida sin recuerdos, pero su contribución a la comprensión de la memoria será recordada por generaciones. Aprender desde la ciencia del aprendizaje implica que los estudiantes estén expuestos al contenido en forma de palabras, imágenes, sonidos, olores, tacto, etc. para que la memoria sensorial lo reciba. De aquí pasará a un filtro de atención-selección. Si no se pone atención a algo, no se va a aprender. Si se pone atención, esta información entra a la memoria de corto plazo, que como hemos platicado en otros videos es de capacidad limitada. De ahí, si se procesa, puede pasar a la memoria de largo plazo. ¿Qué quiero decir? Hay que interactuar con la información activamente. De manera consciente, debe trabajarse con esta información nueva para que se agarre como si fuera la contraparte de un pedazo de velcro con información que ya exista en la memoria de largo plazo. Si no ubicamos una contraparte de información de la cual agarrar la información nueva, esta puede deslizarse fácilmente. Finalmente, el estudiante debe poder recuperar la información de la memoria de largo plazo y llevarla a su atención para hacer cosas útiles con ella. Esto que te acabo de describir es la esencia del aprendizaje activo. Cuando hablamos de aprendizaje activo, no queremos decir que la gente esté corriendo, saltando o gritando. Significa la interacción consciente con la información. Cuando hay aprendizaje, cambia físicamente las neuronas en tu cerebro. El aprendizaje es formación de recuerdos. Y si puedes recuperar la información de tu memoria de largo plazo, llevándola a la memoria de trabajo para resolver algo, es que sí aprendiste. Ese cambio físico en tu cerebro se da en parte por la liberación de proteínas del hipocampo que entendimos gracias a HM. Pero también, como aprendimos gracias a él, hay habilidades que en su desarrollo utilizan otras partes de nuestro cerebro, asociadas a los ganglios basales y el cerebelo que se relacionan con el aprendizaje por refuerzo y supervisado. Para ser más concretos y dejar de agregarte palabras elegantes, puede darse uno de los siguientes casos. Que no haya aprendizaje, que sea un aprendizaje frágil, superficial o que sea un aprendizaje profundo, de largo plazo y sólido. Este último se favorece utilizando activamente la información, asociándola con información ya existente en nuestro cerebro y por medio de la interacción. La interacción puede ser estudiante-profesor, estudiante-estudiante o estudiante-recurso. De manera que como profesor, cuando planeas una clase basada en aprendizaje activo, las preguntas claves son ¿Qué tengo que pedirles a mis estudiantes que hagan para que interactúen con la información nueva? ¿Y cómo les ayudo para que asocien estas nuevas ideas con conceptos que ya conocen? ¿Recuerdas las dos escalas que te pedí trazar al inicio de este video? Vuelve a tomarlas y sobreescribe tus nuevas respuestas. Pregunta 1. ¿Qué tan bien entiendes el concepto de aprendizaje activo? Pregunta 2. ¿Podrías describir alguna función del hipocampo en tu cerebro? En ambos casos, tu nueva respuesta debería estar mejor posicionada en la escala a tu propio juicio. Te invito también a realizar este tipo de pequeños ejercicios al inicio y al término de un tema para que tus estudiantes se den cuenta de su propio avance al comprender ideas nuevas. Una variante de esta pequeña estrategia es básicamente pedirle a tus estudiantes que ADIVINEN de qué se trata el tema que vas a abordar. Normalmente lo haces haciendo preguntas abiertas. Cuando hacemos esto, lo que estamos buscando es información que se encuentra en la memoria de largo plazo de nuestros estudiantes que pueda servir para que las nuevas ideas se agarren de las anteriores como si fueran velcro. Te recomiendo que si utilizas esta estrategia eventualmente les expliques a tus estudiantes que la razón por la cual los estás cuestionando de algo que no les has explicado sí tiene un propósito. No vayan a pensar que nada más los estás trolleando o algo así. Dato curioso. Le llamamos apofenia a esta habilidad de identificar rostros en objetos inanimados. Es posible que los bebés que aprendían antes a reconocer rostros tuvieran ventajas evolutivas. De ahí que los bebés de alrededor de 4 meses de edad ya tienen desarrollada esta habilidad casi al mismo nivel que un adulto. Aprende más sobre este tema en este otro video.